El gran danés, ni la motivación del viernes, porque en broma y en serio, fue una especie de motivación para ti Thomas Christensen de estar en ese hermoso, inesperado, sorprendente, increíble escenario ante la campeona del mundo, ante el mejor del mundo y ante la escaloneta en este caso. Siento que te has equivocado respecto a tu decisión, eso sí, le pido perdón al pueblo argentino, le pido perdón a Messi, le pido perdón al albiceleste, porque a esta fiesta había que ir con el mejor traje, con el mejor traje, con el mejor perfume, con las mejores medias, con la mejor corbata, y no lo vamos a hacer. Con el perdón de los que van, que le deseamos lo mejor, le deseamos lo mejor a Jorge, pero acá no es que vamos a sentirnos ahora atacados. Hay selección A, hay selección B, y el técnico de la selección es Thomas Christensen, no Jorge Delivaldez. Así que me parece que hemos despreciado esta invitación para jugar equipo A ante equipo A. Y vengan como quieran. Perdóname Messi, perdón. Gracias.